Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, pues como les había mencionado en el video pasado, hoy voy a utilizar de nuevo la trenza de cascada, pero para realizar una trenza en X. Espero y les guste mucho. Es sencilla y pues se ve muy bonita. Bueno chicas, primero que nada vamos a dividir el cabello en dos partes, con un partido desde X de la frente hasta la nuca baja. Y vamos a tener nuestras dos secciones, empezando con esta, luego esta. Espero les dar, tomando un mechón de cabello, de aquí de la orilla, así como en el video pasado. Ok, este mechón lo vamos a dividir en dos, igual se los voy a explicar así medio rápido, pero si no lo entienden bien, pues miren por favor el video pasado. Bueno, estos dos los vamos a cruzar, ok, el de abajo hacia arriba y el de arriba hacia abajo. Tomamos un nuevo mechón de aquí de arriba. Este mechón va a quedar entre estos dos, lo dejamos suelto y estos dos se vuelven a cruzar. Eso es todo lo que van a ir realizando. Igual aquí ustedes no la van a llevar así directo hacia acá, sino hacia abajo, para que esto nos vaya formando la X. Esta de aquí de arriba, bueno, la van a dejar hasta el centro de la cabeza. Hasta aquí la van a dejar. Esto pues ya nada más lo enrollan aquí. Y le vamos a poner una pinza o un broche, lo que ustedes quieran. Y lo dejamos así suelto. Ahora lo mismo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado, tratando que las dos terminen más o menos a esta altura. Bueno chicas, aquí ya tenemos terminado lo de este lado, la trenza de cascada y de este lado también. Aquí en lugar del broche que le había puesto, le puse una liguita de goma, para que no me estorbe mucho. Y vamos a continuar realizando lo mismo. Aquí volvemos a dar vuelta. Y ya alcanzamos este de este lado. Entonces ahora este el primero que tiene la liguita, lo vamos a poner en medio de estos dos. Lo dejamos suelto. Y estos se cruzan, de abajo hacia arriba. Aquí ahora lo que vamos a seguir haciendo es tomar estos mechones de esta cascada, de este lado. Los mechones del lado derecho son los que vamos a estar agarrando. Si se fijan, este es uno mismo que ya viene desde arriba. Entonces lo tomamos, lo ponemos en medio de los dos y los cruzamos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ir tomando los mechones de la cascada de arriba para realizar, como quien dice, una segunda cascada. En otro video me preguntaban que si la trenza de cascada se puede realizar en un cabello corto. Claro que sí. Solamente con que esto de arriba les alcance a la cascada la pueden ir tejiendo desde aquí y aquí les cae su cascada. Si se puede esta, pues no. A menos de que tengan todo el cabello parejo. Lo hacen igual, pero más chico. Como aquí, miren, ya casi se me termina el cabello y todavía no lo termino. Y aquí abajo le vamos a poner una liguita pequeña. Si se fijan cómo quedó de ese lado, pues ya aquí está tejida nuestra primera cascada. Aquí está la trenza de cordón. Aquí está la siguiente cascada. Y aquí está la otra trenza de cordón. Que si la levantamos, se puede ver que son los mismos mechones de esta cascada de arriba. Bueno, ahora, lo mismo que realizamos de este lado lo vamos a realizar del otro lado. Ahora vamos a tomar este mechoncito que es el que tenía la liguita. Que es el primer mechón que quedó aquí de este lado. Le vamos a quitar. Ahora este mechón lo tomamos. Entonces, sacamos nuestros dos mechones. Ok. Y los cruzamos. El de abajo hacia arriba. Y ahora vamos a comenzar tomando los mechones de este otro lado. Por el primero. Deben de agarrar los mismos mechones. No cabello del de abajo. No. Mismos mechones. Lo cruzan y vuelven a tomar de acá. Mechones. Ok. Aquí ya terminamos. Y ponemos una liguita. Pues así queda nuestra trenza en X. Espero que les guste. ¿Ves cómo se mira? Pues ahí está nuestra X. Como vimos, aquí tejimos la de arriba. Ahí se ven los mechones de la cascada. Ahí está la otra y sus mechones. Y del otro lado realizamos lo mismo. Y pues de lejecitos. Así se mira el peinado. Una X con la trenza de cascada. Bueno, chicas. Pues espero que les haya gustado. Practíquenla. Déjenme sus comentarios. No se olviden de suscribirse. Cuídense mucho. Chau. Bye. Bye.